Gracias, buenas noches. Y es que, al parecer, el rescate se producirá antes de lo esperado, pues a juicio del director de minería, los trabajos avanzan a un ritmo más acelerado de como inicialmente se había programado. Escuchemos. Esos 23 metros, señor director, ¿son en combinación con los dos puntos o es el número de puntos? No, en uno hemos avanzado 23. ¿De cuánto? El 30 por ciento, 33 por ciento del espacio que tenemos que recuperar. Asimismo, el funcionario indicó que la máquina tuneladora de la OPRED que prometió el presidente Luis Abinader la mañana de este jueves ya está en camino hacia la mina para contribuir con la agilización de los trabajos y poder sacar sanos y salvos a los dos hombres lo más pronto posible. Escuchemos. Coordinamos con la OPRED, tenemos aquí el gerente técnico de la OPRED, vinimos a hacer los arreglos de lugar porque la máquina va a llegar en dos o tres horas ya aquí para mañana poner al servicio del rescate de los mineros que están atrapados en la mina. Es decir, que ya está de camino para acá la máquina. La máquina viene de camino y por eso ustedes que están haciendo su trabajo aquí, si esperan aquí dos o tres horas van a tener la primicia para informar al país. La máquina que el presidente prometió está llegando ya. Todavía lo estamos analizando y compartiendo criterios y debatiendo criterios con los técnicos de aquí de la misma mina. Ya cuando la máquina esté aquí y podamos estudiar bien el acceso para la máquina, la facilidad con la que pueda acceder y eso, ya podemos tener una respuesta más acertada. Pero tenemos que esperar que la máquina llegue. Aquí los familiares y vecinos de Grégores están esperanzados en que pronto volverán a ver a su pariente. Veamos. Estamos un ching contentos y un ching tristes. Porque mientras no salgan de ahí, ¿tú me entiendes? Pero esperamos en Dios que siga como va. Hay que tener fe en Dios, que cada día más ellos estén protegidos y cada día más que los saquen con bien. Y yo oro y cada vez ve, no me canso de orar porque ya le va a salir y el otro muchacho, aunque yo no lo conozca, van a salir buenos y salvos de ahí. Más temprano, el presidente Luis Abinader aseguró que el gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para rescatar sanos y salvos a los mineros atrapados. Y prometió utilizar la máquina tuneladora que trabaja la construcción del metro de Santo Domingo. Nuestro compañero Danger O'Rid tiene el reporte. Gracias. 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 Gracias.